En el vídeo de hoy vamos a ver cómo entrar a la configuración y cómo cambiar la contraseña de administración o configuración del equipo YK568L. Para entrar a configuración lo primero que tenemos que hacer es presionar la tecla numeral por dos segundos. Cuando se encienda la luz derecha de color rojo escribimos la contraseña por defecto la cual es 1234. Cuando la luz derecha cambie de color rojo a verde significa que nos encontramos en programación. Para salir de programación dejamos presionado el botón numeral por dos segundos. Ahora vamos a cambiar la contraseña de administrador o programador. Entramos a programación y para esto presionamos por dos segundos la tecla de numeral. Cuando la luz de la derecha cambia de color rojo a verde ya nos encontramos en programación. Vamos a presionar la tecla con número 3 y tecleamos la nueva contraseña por ejemplo 2345. Cuando terminemos de poner la nueva contraseña el sistema se sale de programación. Verifiquemos que la contraseña se haya cambiado de forma correcta. Para esto intentamos entrar a programación presionando la tecla numeral por dos segundos. Escribimos la contraseña anterior 1234 y ahora podemos ver que el sistema no entra a programación. Lo intentamos de nuevo pero sigue denegando el acceso. Ahora entraremos con la contraseña nueva que es 2345 y podemos observar que sí nos deja entrar. Si te gustó el vídeo suscríbete para más tutoriales. Además coméntanos tus dudas más frecuentes. Nuestros expertos te ayudarán a resolverlas.